Canibérica, Lusitánica, vamos a por la salamandra ravi larga. ¿No salen las cuevas? ¿No entran de pintas amarelas? Vamos a ver cómo podemos pasar por aquí. Vamos a entrar en la mina, en una mina que tiene una de las mayores concentraciones de salamandra ravi larga del mundo. Aquí en un lugar secreto de Portugal, para que veáis. Vamos allá. Vamos allá. La salamandra lusitánica es un endemismo de la península ibérica. Se distribuye por el norte de Portugal, Galicia y partes de Asturias. Aquí tenemos el primero. Mira qué cosa más bonita. Salamandra ravi larga. El propio nombre identifica. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Muy bonita este ejemplar. Y bueno, por aquí van apareciendo ya más y más. Aquí hay otra. 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 Y así toda la mina. Es increíble. Es realmente increíble. Vamos a seguir avanzando. Que están Kike y Huss por ahí delante. En la zona de puesta. Donde ponen los huevos. Aquí se reproducen durante todo el año. Porque las condiciones son las mismas durante todo el año. Lo único que varía es el nivel de agua. Mira, aquí hasta hay un sapo común. A veces entran también las salamandras de pintas amarelas. Como se dice aquí, salamandra común española. Y veis, bueno, pues un sapo común al lado de otras chegulosas. Hay que ir con cuidado y ser muy respetuosos de no pisar ninguna. Porque como veis, están por el suelo también. Y si seguimos un poquito... Si seguimos un poquito para adelante, veréis aquí que hay muchísima salamandra. Vamos a ver los huevos con Kike. A ver Kike, mirad. Esto es una zona de puesta. Veis todos los huevos. Estos son huevos que ya tienen un par de semanas. Pero es que mirad para allá. Es alucinante. Y ya veis todas las que hay. ¿Qué te parece Kike? Yo estoy gritando. Eso es un amplexo. De salamandra ramillano. Eso. El vídeo que está viviendo en el amplexo es bestial. El macho agarra a la hembra. Se la monta encima. Maravilloso esto. Maravilloso. Maravilloso. Y ver cuántas y cuántas y cuántas y cuántas se lo mandas hay. Está en un fideón más allá. Por el móvil, tío. Que el móvil graba en HD. Mucho mejor que esta cámara. Con mucho más. Maravilloso. Jus. Anda besoñando para mí cuando puedas. Bueno, es increíble, chicos. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya nada más hacer unas fotillos y salir rápido porque tampoco se puede estar mucho en estos sitios. Hay que respetarnos al máximo. Es alucinante. Y ya nada. Aquí tenemos a José. Un naturalista portugués que nos ha ayudado con todo esto. Cuevas de importancia mundial para salamandras y... Guarda. Y solo tienen ese... Sí, sí, sí. No tienen ni una verja, no hay protección. Puede entrar cualquier persona. Puede destruir el hábitat. En fin. El hongo. El hongo, por supuestísimo. Y solo tenemos, pues eso. Algunos naturalistas portugueses que ayudan a la conservación. Y ponen lo que pueden. Pues unos palos para orientar a los incautos que pasen por aquí. Aparte que como tal mina, pues siempre los temas de seguridad son importantes. Y esto no es un juego. Y hay gente que se ha perdido. Se ha quedado ahí. Y etc, etc, etc.